La lucha libre es una de esas tradiciones mexicanas como los mariachis y el mole y que apasiona a millones de seguidores en ambos lados de la frontera. Hoy tenemos la primera parte de un reportaje especial en el que Rafael Enríquez nos lleva a conocer más de cómo se vive y se practica la lucha libre a la mexicana aquí en nuestro estado. Tras 80 años de existencia la práctica de la lucha libre mexicana rompe fronteras y llega aquí a Colorado precisamente donde sus residentes la practican. Sabiendo que para poder portar una máscara deben ganarla sudando sangre. Soy Rafael Enríquez y esta noche nos adentraremos al mundo de la lucha libre, la que se practica aquí en Colorado a 1700 millas de distancia de la Catedral de la Lucha Libre mexicana, la Arena Coliseo en la Ciudad de México, escenario de leyendas de la lucha libre. Esto es Máscara contra Máscara. Guerreros aztecas, mayas u olmecas utilizaron con frecuencia máscaras en batallas, ceremonias públicas y festividades religiosas. Inclusive se dice que el primer regalo que recibió el conquistador Hernán Cortés de parte del emperador Moctezuma fue la máscara de Jade de Quetzalcóatl. 5 mil años después, luchadores mexicanos utilizan máscaras evocando animales salvajes y seres mitológicos. Luchadores como el legendario Santo, el enmascarado de plata, quien del encordado pasó a la pantalla cinematográfica para convertirse en ícono de la lucha libre, peleando contra seres del mal y otros luchadores. La máxima rivalidad de la lucha libre se dirime con una lucha de apuestas y el evento más importante es el enfrentamiento Máscara contra Máscara. Así es como se comienza un entrenamiento. La lucha libre es una disciplina, no puedo decir que sea falsa si no te has subido un ring y no sabes la disciplina. Para todas las llaves hay una contrallave, entonces necesitas aprender todo. Ahora no puedes, hay muchas reglas que se tienen que cumplir, no puedes ir y noquear a un oponente, sino que tienes que demostrar lo que sabes en lucha libre. Tener Máscara con ese compañero para mí ha sido una batalla muy fuerte, porque pues sí, fue una rivalidad muy fuerte y pues el ganador fue él, pero sí se siente uno triste porque se le va una parte de su vida cuando uno pierde la Máscara. Para cualquier luchador, pisar un ring es un sueño que comienza desde niños. Mi papá fue el primero que me enseñó algunas de las cosas y algunos de los secretos de la lucha libre. Hugo Soto, promotor de lucha libre, cree que es bueno fomentar la práctica del controversial deporte desde pequeños. Comienzan desde los 5 años hasta los 14, 15 y los compañeros que ya luchan grandes. Pues estamos fomentando deporte, estamos sacando a los niños de problemas que puedan tener fuera. Hasta ahí, deja el zapato. No te rías, hija. Y estos son los luchadores del futuro. Eso es. A mí me gustaría ser una luchadora profesional y pues también una pediatra. Porque me encanta así la lucha libre, maromear y brincar. Pequeños guerreros entrenados por quienes dicen harán lo mejor para convertirlos en profesionales. Como me dijo un profesor, traen el ángel y traen el luchador por dentro. Tenía un tío que empezó a entrenar y pues él nos dijo que fuéramos y fuimos y me gustó. Como se derribaban los vuelos, las llaves y todo eso. Se practica la lucha olímpica, la lucha grecorromana, la lucha intercolegial. Prácticas como las que existe el niño Juan Rodríguez. Muy bien. O sea, bien también alto en el aire y así patadas. A mí no me gustaba porque se me hacía un deporte muy rudo. Entrenamiento que en un principio asustó a su mamá. A él le gustaron y aparte que él se la pasaba jugando puro videojuegos. Entonces ya por medio de la lucha libre empezó a dejar los videojuegos, a comer un poquito menos, hacer más ejercicio. Sin embargo, llegará el momento en que los luchadores del futuro probarán la rudeza de pelea en el cuadrilátero. Mañana en la segunda parte de Máscara contra Máscara, luchadores profesionales cuentan hasta dónde han llegado en el camino para convertirse en leyendas de la lucha libre.